El presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir la emblemática catedral de Notre-Dame de París, devastada por un voraz incendio este lunes. Las llamas hicieron colapsar la aguja de la catedral y el armazón de madera de su techo. Además, el fuego se extendió a una de sus históricas torres rectangulares. Pero el jefe de bombero de París, Jean-Claude Gaillet, afirmó que la estructura de la iglesia se había salvado. Las dos familias más ricas de Francia ya han donado más de 300 millones de euros para la restauración de la catedral. Sin embargo, restaurar esta compleja obra arquitectónica no será una tarea sencilla, y probablemente ya verá años o décadas. Dos años para estudiar la catedral. Para restaurar el templo se necesitarán dibujos e imágenes detalladas de Notre-Dame. Algunos usuarios de Twitter señalaron que hay un poco de esperanza en medio de las cenizas. Assassin's Creed Unity, el famoso videojuego de ficción histórica desarrollado por el estudio francés Ubisoft, podría ayudar con esta tarea. Assassin's Creed Unity, lanzado en 2014 en PC, PS4 y Xbox One, está ambientado en París a finales del siglo XVIII. Es el primer juego de la serie Assassin's Creed, en el que muchos edificios y monumentos arquitectónicos se recrean en una escala de uno a uno. Una de las artistas que trabajó en la creación del juego, Caroline Miouse, afirmó a De Verge que pasó dos años estudiando la apariencia de Notre-Dame, hasta cada piedra individual, para retratarla con la máxima precisión. En Assassin's Creed, Unity se puede explorar la icónica iglesia como nunca hubiera podido hacerse en la vida real. Por ejemplo, treparse al techo, colgarse de las famosas gárgolas o mirar por todos los rincones del templo. Lo que en realidad hicieron los desarrolladores de Ubisoft fue compilar un detallado mapa interactivo en 3D de la catedral. Hay decenas de videos disponibles en YouTube que comparan la catedral real, antes del incendio, con su versión del juego. El videojuego no es el único medio que podría ser usado en los trabajos de la restauración, recientemente fue creado otro mapa detallado del monumento en 3D. Anna Grochbegley, estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, Estados Unidos, compartió en su cuenta de Twitter la obra del historiador del arte André Tayon, quien usó escáneres láser para crear un modelo de la catedral con una precisión casi impecable. Montado en un trípode, el rayo láser recorre el coro de la catedral, por ejemplo, y mide la distancia entre el escáner y cada punto que alcanza. Cada medida está representada por un punto de color, que crea una imagen tridimensional de la catedral de manera acumulativa, explica el perfil de la obra de Tayon en la revista de National Geographic. Si ha hecho su trabajo correctamente, afirmó Tayon, falleció a fines del año pasado, a la revista, el escaneo es preciso dentro de los 5 milímetros, metros.